2 minutos antes del 1 de diciembre, Cuchilauac García Jiménez tomó protesta como gobernador constitucional en el Congreso del Estado. En sesión solemne, que inició a las 23 y 40 horas del 30 de diciembre, el presidente de la mesa directiva de la 65 legislatura, José Manuel Pozos Castro, pidió a los diputados coordinadores de bancada del PAN, Sergio Hernández Hernández, del PRI, Erika Yala Ríos, de Morena, Juan Javier Gómez Casarín, del Lado Correcto de la Historia, Gonzalo Guisar Balladares, TPR de 1100, Brianda Cristel Hernández Topete, así como a la representante del PVEM, Andrea Yunes Yunes. Tras la toma de protesta, ya como mandatario estatal dirigió su primer mensaje al pueblo de Veracruz con el que dijo que a partir de este 1 de diciembre se tendrá un país con justicia para todos y todas, con las mismas oportunidades para los que menos tienen ni una esperanza fortalecida, por mejorar las condiciones de vida de todas las familias. Quienes luchamos por ver esta realidad cambiando el mal gobierno, denunciando la corrupción y exigiendo justicia para nuestro pueblo, sabíamos que ineludiblemente algún día habíamos de triunfar porque no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, dijo. Aseguró que el futuro que está por venir es glorioso, de tranquilidad y bienestar para Veracruz, ya que se tiene la certeza de que este aparte aguas histórico, el principal triunfo es haber logrado que dentro de unas horas Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México. No desaprovecharemos la oportunidad histórica de hacerlo bien. Venimos en paz a promover la justicia, la igualdad, el derecho a una vida con bienestar. Queremos la unidad de nuestra lastimada sociedad, expuso.